¿Qué hago? ¿Qué hago? Todos algunas veces tenemos días malos Lo que importa es cómo reaccionamos frente a ellos Si necesitas ayuda Llama al Club 700 hoy ¿Qué hago? ¡Gracias! 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 Todos algunas veces tenemos días malos Lo que importa es cómo reaccionamos frente a ellos Si necesitas ayuda Llama al Club 700 hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!